Ayer fue un día geteado para la oposición. De forma sorpresiva, el Frente Amplio por México decidió difundir los resultados de la segunda encuesta de preferencias. Pese a que estaba previsto darlas a conocer hasta el domingo, lo hicieron poco después del mediodía. Xochitl Gálvez obtuvo el 57.58% y Beatriz Paredes el 42.42%. Una ventaja amplia de 15 puntos, por supuesto.